Mmm... Sai, revisa de dónde proviene esa música, Dak te vayó Están usando música de thriller porque quieren llevarse los cuerpos Mmm... Interesante e inteligente al mismo tiempo Los quieren revivir Una pequeña preguntita ¿Por qué demonios tengo que hacerte caso a todo lo que tú me digas? Papi, por si no te has dado cuenta El anime se llama Naruto No se llama Sai Así que cállate la boca y ya es lo que te dije Oh, I'm blinded by the light Sabes que te pasaste de lanza, ¿verdad? Por eso no quiero ser amigo ni de ti ni de esa pinche tabla progre Los ataúdes se están moviendo solos Estoy seguro que esto no es algo normal Esto tiene que ver con los marcianos Apuesto lo que sea que el sensei piensa que se están moviendo Por culpa de los marcianos El imbécil de Naruto debe estar pensando en su tal chiquistriqui Y Sakura, bueno, Sakura no debe estar pensando en nada Es hora de aprovechar y seguir el plan Recordemos que para esto nos están pagando Además, vamos a ser unos enemigos de reciclaje Porque solo vamos a salir en esta saga Así que den lo mejor de ustedes Sakura, si entramos en combate abierto No quiero que te intrometas Déjanos todos a nosotros, ¿capis? Bueno muchachos, es hora de lucirse Tenemos que dejar una buena impresión en los fans Para que por lo menos no nos olviden en la saga que viene Ok, tú, Puka, ve por donde te dé la gana El del medio no me interesa Y la otra que parece un travesti Puedes atacar al mocoso que parece a Marilyn Manson Es tu decisión Ey, ¿qué pasó? Se cayó el monje Toretto No me jodas Ahora, ¿quién va a cantar la canción del bandolero? Aunque digan que soy Un bandolero, ¿dónde voy? Pero, ¿qué carajos acaba de pasar? El suelo se cerró Y ahora nos dividieron a nosotros ¿Me tenían que dejar con Sakura? Ay, por Dios santo Tantas personas Y tuvo que tocarme con Sakura ¿En serio? ¿Y a ti qué carajos te pasa conmigo? Pinche Naruto idiota Ah, yo puedo ser muy útil ¿Qué acaso no te das cuenta Que tengo super fuerza? De un solo golpe puedo tumbar a quien sea Sí, sí, como digas Escúchame, solo tengo tres preguntas para ti Una, ¿de qué planeta eres? Dos, ¿dónde está ubicada tu base y tu nave extraterrestre? Y tres, llévame con tu líder Siempre quise decir eso No me jodas Ya descubrí tu verdadera identidad Tú eres cuatro brazos de Ben 10, ¿no? Del espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Ay, me duelen un poco las nalguitas Pero el dolor no es nada Cuando tienes a Cristo Rey en tu corazón ¡Dactiva yo! Ay, pero mira lo que me encuentro yo Por estos pasillos Un rubio de ojos azules Bien fortotototes Así como a mí me gustan Ara, ara Ya te he dicho como cinco veces Que no soy un extraterrestre Solo soy un villano Tratando de lograr sus objetivos ¿Qué acaso no me entiendes o qué? Vita corra número 23 El marciano quiera confundirme Quiera hacerme pensar Que él es un simple enemigo Lo cual no es así Porque yo sé cuál es su verdadera cara Él es su murciano ¿Qué estarán haciendo los demás? De seguro deben estar peleando sin mí ¿Saben? Siempre me pregunto ¿Por qué será que todos ellos dicen Que yo soy inútil? Ni siquiera se toman un tiempo Para decirme Oye Sakura ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien Sakura? Llevo más de 20 minutos de cabeza Mi abuelita me dijo No te cuelgas de cabeza Dacte Bayo Porque se te va a subir la sangre Tengo que bajarme ¿Sabes? Ahora que lo pienso Que estoy aquí colgado Me parezco mucho Al hombre Araña Dacte Bayo ¿Qué haces ahí colgado? Caballero rubio Guapetón Oye Me dijeron que te llamas Naruto ¿Puedo decirte Naruto? Cállate que en estos momentos No soy Naruto En este momento Soy Peter Parker ¿Quién es ese tal Peter Parker? ¿En dónde sale? Por favor ilumíname Cállate que el hombre araña No negocia con terrorista Ni con gente de la LGBT Pues entonces tendré que ponerme seria contigo Odio las gentes que son basadas ¡Qué carajos! ¡Qué demonios! ¿No te gustó mi ataque de besucona? La llamo la chupa chupa ¿La chupa qué? La chupetona Cada vez que te dé un besito Me voy a robar tu chakra Guapo Eso no me gusta para nada Te vayó No me gusta ¿Y eso qué tiene de malo? Tienes que ver el lado positivo Puedo ser tu primer beso formal ¿Ah? ¿Qué me dices? No es eso Es que yo quería que mi primer beso formal Fuera con alguien Que yo amo ¿Y quién es la afortunada? Ah, déjame adivinar De seguro es la chica rubia esa Que también está rondando por aquí por la cueva ¿No? Mi chiquistriquis O mejor conocido como mi mejor amigo Sasuke Ay, por Dios Yo pensé que te referías a otra chica como yo ¿Y te refieres a tu mejor amigo? Oh, my God Esto es súper raro Déjame quitártelo rarito a punta de besucones No, 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 no Ay, caramba, no, no Déjate llevar Toma ¿Ah? ¿Pero qué? Idiota Pensabas que mi primer beso formal ibas a ser tú Mi primer beso formal va a ser Sasuke, pendeja Ahora sí que me estás haciendo molestar, mocoso Voy a dejar los besos y voy a empezar a dar centones ¿Cuál centones? No mames Ni que fuera Sasuke, dac te vayó Venirroja, pendeja Como no cooperas conmigo Voy a tener que neutralizarte Hasta que te quedes sin fuerzas Y luego te voy a chupar por completo Para que así aprendas la lección Una vez que pruebas una pelirroja Jamás puedes dejarlas Ni que fuera Sasuke El chiquistri que está más guapo que tú Sí, Sasuke es muy bello ¿Sabes algo? No sé si soy yo Pero creo que las cosas se van a mojar un poco por acá ¿No entiendes? ¿Qué cara? ¡Ay! ¡No mames! ¡Qué cara! ¡Ay, no mames! ¡Qué cara! Tan bello y tan guapo Que es una lástima Que le gusten los hombres Mira esa cara tallada Por los ángeles Oh my god ¡Ya te lo sé, tío, tío! ¡Ahí voy! ¡Ay, qué carajos! ¡Esta tipa está loca! ¡Ah! ¡Otra vez electricidad! ¡Ay, carajos! ¡Corre! ¿Te sorprendí? Yo también puedo hacer clones como tú Mi caballero de cabello rubio ¡No mames! ¡Ya basta! ¿En serio quieres matarme? Estoy lanzándome agua electrificada ¿Qué acaso te crees que eres Thor? ¿El hijo de Odín? ¿Rey de Askar? ¡No me jodas! ¡Suficiente! Entiende, por favor Mi único deseo aquí es besarte Para así agarrar un poco de tu chacra ¿Es muy difícil que me regales algo de tu chacra? ¡Ah! ¡Pero qué carajo! ¡Mi chacra! ¡Estamos! ¿Pero qué demonios estás haciendo, Naruto? Deja de estar besándose con ella Ella es nuestra enemiga Tienes que enfrentarte a ella Tienes que pelear y golpearla Deja de estar besándola ¡Oh! 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 ¡Pero qué demonios es esto que estoy sintiendo! ¡Ay, por Dios! Ese chakra está muy fuerte Es como que si fuera el chakra de las cenizas de Maradona ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy potente! ¿Eso te pasa por estar robándole chakra? Que no debes No seas metiche Mi chakra es tan fuerte Porque yo tengo a Cristo Rey en mi corazón ¡Arriba, Cristo Rey! ¿Te parece si le pateamos esas nalgas, Naruto? Neruto, zorra, no se confíen. Estoy 100% seguro que todos ellos son marcianos. Son extraterrestres también. ¡Oh, pero qué carajos! ¿Qué carajos acaba de pasar? Que estamos tú y yo nuevamente. Vuelvo a repetirte. Yo no soy un marciano, soy un ser humano que es malvado. No te creo ni una sola palabrita. A ver, muéstrame que tú no eres un marciano. Pues, vengo de hacer popó. Los marcianos no hacen popó. O sea que en serio me estás diciendo que no eres un marciano? Que simplemente estabas sacando conclusiones antes de tiempo. Exacto, no soy un marciano. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Peleamos o qué? No suelo decirle esto a todo el mundo, pero ¿podrías decirle a mis amigos que tú eres un marciano para ver si así todo el mundo me cree y no piensa que estoy loco? Obvio que no. Los marcianos no existen. Muy buenas, Corderitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia. Coméntame aquí abajo, por favor, qué te pareció. Y recuerda apoyarme con un like. Por favor, apóyame con tu like. Tu like es el que me ayuda a seguir subiendo contenido como este y a sacarles una que otra carcajada. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.